La escuela para la innovación educativa trabaja para la formación de los docentes en todos los niveles educativos. Tenemos una amplia temática, son temáticas emergentes y muy necesarias para el fortalecimiento de la actividad docente en todos los niveles educativos en los que trabajamos y los llevamos adelante y los desarrollamos con trayectos formativos de alta calidad y con formato semipresencial. Se encuentra abierta la preinscripción online del doctorado en educación. La verdad que es una carrera que nos llena de satisfacción a todos porque es el máximo grado académico al que aspiramos. Y lo que nosotros estamos iniciando es la preinscripción online que nos va a permitir conocer la cantidad de inscriptos y el perfil de estas personas. El comité académico tendrá que trabajar posteriormente en ver quiénes de ese perfil pueden llegar a la inscripción y al proceso de admisión. Es todo un proceso que se inicia con la preinscripción online y que después concluye en la etapa de las inscripciones. Paralelamente a ello, estamos abriendo la inscripción en el curso de inglés para el doctorado, que va a ser un curso online. Va a tener también algunos apoyos de tutorías presenciales y este curso de inglés está próximo a iniciar el 28 de julio. Estamos recibiendo consultas de Chaco, de Misiones, de Formosa, de Tucumán, de Catamarca. La verdad que estamos muy contentos con el impacto que ha generado. Pero también no nos olvidamos de la esencia que debe cuidarse en la universidad, que es su vinculación con la comunidad que la sostiene. Y en ese punto estamos llevando adelante dos diplomaturas, la diplomatura en educación social y la diplomatura en economía social y desarrollo local, que está articulada con el Ministerio de Educación de la Nación, financiada por la Secretaría de Políticas Universitarias, y que nos permite fortalecer las organizaciones sociales a través de la formación de las personas que participan de estas organizaciones sociales.